El desarrollo sostenible desde la gobernanza del agua. Cuba, nación que presidió pro-témpore. El foro resalta las alianzas y la cooperación ante desafíos comunes. Inicia una nueva etapa para alcanzar los objetivos y acelerar las alianzas en la gestión del agua. Quedó evidenciado que los retos y desafíos son semejantes. Cuba les abraza y les dice que nuestras puertas seguirán siempre abiertas para recibirlos. Delegados iberoamericanos destacan las vías y consensos alcanzados en la conferencia. Cuba siempre ha aportado sus técnicos en campos tan interesantes como la gestión integrada en materia de aguas subterráneas, por ejemplo. Hemos contado con personal muy cualificado para poder compartir sus conocimientos y apoyar a otros países. Nos ha permitido socializar las experiencias más recientes que tenemos en el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos y trazar, por qué no, una ruta de avance y colaboración. La parte más importante es justamente asegurar este acceso a agua de calidad, agua constante, digamos, para nuestras poblaciones. Nosotros trabajamos en función de nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano y para nosotros conocer las experiencias de otros países en cómo han venido trabajando todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y todo el trayecto que tenemos hacia el 2030 es enriquecedor. El viceministro del Agua en Ecuador, Oscar Leonardo Rojas, y el embajador de ese país en Cuba, excelentísimo señor José María Borja, recibieron la presidencia pro-témpore de la conferencia 2024. Vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos de manera conjunta con todos ustedes para avanzar en todo lo que hoy y en los días anteriores se ha discutido. La viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman, entregó al embajador ecuatoriano textos que muestran las obras de la voluntad hidráulica concebida por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Inés María también se refirió al evento. Se ha demostrado aquí cuánto podemos hacer todos, todas y todos juntos. Yo me llevo una grata impresión sobre esta reunión del CODIA. han intercambiado largamente de elementos técnicos, pero también de cuánto hay que hacer en el tema de las políticas, de las normas, de los indicadores, de las metas, del cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible para avanzar en cada una de nuestras naciones. Y esto es muy importante. Y se ha respirado esta paz maravillosa que solamente con paz se puede construir. Y sean bienvenidos nuevamente a Cuba para seguir trabajando, dando solución a los problemas del agua en el mundo. El cierre de la conferencia por todo lo alto con la colmenita. Hasta Quito 2024, Iberoamérica, por una gestión hídrica que llegue cada vez más a los pueblos. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.